Esto fue muy sencillo, la hermana Marta se animó demasiado porque a ella le gusta la fotografía y le gusta eso de los tiktok y me propuso, me dijo ay ayúdame colabórame para yo grabar aquí unos chistecitos. Le dije listo y empezamos a grabar y empezó la gente a decir que les gustaba mucho y que eso era una evangelización y yo dije adelante Marta. Sí creo que les llegue, es posible que no a todos ni en un gran número, pero pienso que irán entrando porque esto ha sido una evangelización y esperamos que muchos por la parte si queremos chistosa o agradable, pero la parte espiritual les tiene que llegar a muchos. Les gustó mucho porque era muy gracioso, lo que hicimos fue un chiste, Marta y yo, entonces les gustó mucho y dijo Marta, ay hagamos más, hagamos más, entonces nos enrutamos por eso porque vimos que se podía hacer bien, dar alegría en esta pandemia, alegrarnos nosotros, dar esperanza. La respuesta de las profesoras y de las que dirigen las redes sociales es excelente y las alumnas se han comunicado más con la hermana Marta, porque ya las tienen en clase y le han dicho madre te vimos y te vimos con la madre Lucía, que bueno, nos alegra que ustedes sean, bueno, que estén experimentando la alegría y lo comuniquen. Nos parece muy interesante que muchos aprendamos a utilizar la tecnología para llevar a otros la alegría de la realización en la palabra de Dios.